¿Y qué me dijiste, Manuela, de una revista y Fabregate? ¿Me estabas comentando? Exactamente, Ceci. Te lo digo a vos y aprovecho para decírselo también a la gente. Estén atentos a una publicación de corte farandulesco que saldrá en estos días. Y el otro dato que les voy a dar es que hemos creado un monstruo. ¡Un monstruo! Es cierto. Y dicho esto, Manu, presentemos al monstruo, llegó el momento, que aparentemente va a ser noticia entonces en el mundo de la farándula. Señoras y señores, con ustedes nuestro kamikaze televisivo, nuestra tercera pata, Pablo Federico Fabregate. Adelante, querida. ¿Cuánto cariño? Con Cecilia nos levantamos. ¿Cómo andas? Querido, querido. ¿Te levantaste hoy? Dame un besuco. No se sobrepase, porque así está un poco... Nosotras dos remamos todos los días, vamos a las reuniones, nos vemos los días, miramos televisión, trabajamos. Nos quemamos las pestañas. Llega media hora antes y tiene una entrada. Llegó Carmen Barbieri al programa, me pareciera. Le faltan las plumas para pegar. La gordura de Carmen Barbieri la traigo. Aparte, traigo claramente. Ustedes trabajan porque no tienen talento. La estrella llega y la saca de punta con oficio, con carisma. Las cosas que hay que aguantar, ¿eh? Quiero saber... Ojo, yo no es que esté... Este momento de estrellato que tengo, no es una cosa que yo me la propuse. Esto ya... Ah, no. Ya me superó. Esto ya, este carisma, este abrazo colectivo que me están dando permanentemente. Esto es todo de la gente. Esto es todo de la gente. Nació de la gente. Pero claro, claro, qué brutal. Bueno, nos puedes ir, Fabregat, querido, ¿cómo anda? Estupendamente. Estupendamente. Mejor me tendrían que clonar. Aparte, quiero saludar... Bueno. Quiero saludar al pueblo carbonero en este rol de Sergio Borzi que tengo aquí para anunciarles que Peñarol ganó de visitante y está en un cuarto de final de la Copa. Bueno, me gusta que lo diga. Es de su corazón bolso. Me gusta que lo diga. Le agradezco. El hombre que anda muy bien, mejor me tendría que clonar. Dígame una cosa. En la calle parecía que habían ganado la Copa Libertadores, pero habían clasificado cuarto de final. Es cierto. ¿De qué viene esta semana su sección tan chale, la sección estrella del programa de los Archivos F? Los Archivos F de hoy, bueno, en realidad en mi rol de semiótico mediático que aquí me oficia, he hecho una especie de melange tocando los grandes temas que están en boga y que han sido los temas toda la semana, los vamos a abordar uno por uno, en forma frenética. ¿Usted se está tirando de analista serio? ¿Cómo? ¿Usted se está tirando de analista serio? Ya lo era. Antes de esto ya lo era. Ah. Lógico. Así que, que los Archivos F y mi boca allí, pequeñito, abren por mí en este mismo instante. Sí, señor. Hola, Fabre fans. ¿Qué fin de semana tuvimos este movidito, eh? Claramente. Arrancó el viernes con la boda real. Y esta imagen que recorrió el mundo, miren. Bueno, sin duda que ahí te estaban sesos por conocer a los miembros de la realeza, ¿verdad? Pero la TV nos permite ver de todo. Como por ejemplo este simpaticísimo y entrañable paisano que nos cuenta de su particular estilo de vida. No tengo un lugar fijo. Soy una persona nómada que he hecho una renuncia a todos los bienes materiales. Yo hace 12 años que vivo en el lomo del caballo durante el día y entre las patas de él durante la noche. Con el caballo que dejé en Brasil, acontecía algo bien curioso, de que todas las madrugadas a las 3 de la mañana en punto, durmiendo en los pelegos y bajo el poncho, él tenía la costumbre de tirar el poncho, destaparme y agarrar mis chinas. Y él me despertaba y quería aquel cariño rutinero de todas las madrugadas que yo le tocaba los cascos, le hablaba un poquito, le hacía un cariño y él se dormía al lado mío. La rapó al final, amigo. ¿No estaría mejor pasar la noche entre las piernas de una buena yegua, al menos? Por favor. Entre los fiascos del fin de semana, destacó la final de Gran Hermano y la metida de pata de la novia del ganador que le aconsejó a su novio no firmar un contrato. El ganador de Gran Hermano es... ¡Cristianu! Que lo disfrute, lo esperó. ¿Qué dijo? Eso es todo, mi amor. No firmes nada, no firmes nada contra los... Ah, buenísimo, ¿eh? Qué lindo escuchar, ¿eh? Vamos. Te van a decir muchas cosas. Lamento que en este momento no estemos nada más que pensando en disfrutar esto. Ojo, ¿eh? Ojo con los amigos de campeón. Mi hijita, si fueras inteligente y lo quisieras, le diría que firme con Radio Clarín igual, porque a este precario le quedan dos meses más de fama y ser panelista con suerte, ¿eh? Y se aprende a hablar de alguna edición futura de Gran Hermano. No firmes nada, no firmes nada contra los... Pero lo que le pasó a esa chica también le sucedió a otro grande, a Julio Ríos, en Punto Penal. Quiero aprovechar... No, no, no. ...para saludar a mi amigo Julio Ríos... Nada más. ...por sus temas personales... Nada más. ...de alegría. Este... Córtela ahí. Es un... Es un... Le mando un gran abrazo. Yo le recomiendo que se termine el tema. Sí, sí. Puede ser. La sinceridad y los micrófonos abiertos están de moda últimamente. Y nos vamos a los presidentes que parecen estar para la chacota últimamente. Si no, miren las confesiones del Pepe en el último acto de los trabajadores cuando el galán de la tribusión, el galán de la noticia, Mariano Cumbay López, lo fue a buscar y de esto de caro. La lluvia obligó a cambiar el lugar del acto que organizó la Central Obrera para festejar el primero de mayo. ¿Cuál es su mensaje para los trabajadores? Que hay bastante humedad. Mucha humedad. El stand-up corre peligro si el Pepe ingresa a su pie. Y si hablábamos del fiasco del gran hermano, no podemos dejar afuera otro gran chusco el fin de semana. El moreno, obamita, diciendo que se cargó a Osama Bin Laden. En una locución desde la Casa Blanca, Obama afirmó que tras haber recibido informaciones de inteligencia fiables sobre el lugar donde se encontraba Bin Laden en Pakistán y la semana pasada dio la orden de atacar. Una joyita al Nobel de la Paz, ¿eh? Mandar fusilar a un tipo, él sin juicio ni nada, y encima no tiene pruebas de que lo haya hecho. Si Obama muestra una prueba contundente de que limpió a Osama, yo les hago la danza del vientre aquí, con mi torso completamente enjabonado y aceite. La fama de un servidor quiere ser imitada. Miren esto. Llegó el momento de presentar a él. Es un amigo que vino de Buenos Aires, que usó el charco. Está laburando allá, laburó con un montón de gente. Es también, escribe muy bien, guionista. Y ahora está en esto del stand-up hace tiempo ya. Así que lo voy a presentar y un fuerte aplauso para el señor Pablo Pábregas. Un trucho este chuparruea. Ni siquiera sabe bien mi apellido. No lo sabe ni llevar. Ya lo dijo Valle. Son una manga de ladrones del primero hasta el último. Seguí participando, pibes. Y nos vamos con la imagen de la semana. Otro fiasco. Déjate de joder. Mirá lo que es esto. Rambo, Rambito y Terminator. ¿Te das cuenta que estos son cualquiera? Ningún militar jamás pondría el pabellón nacional de mantel. Estos son guarangos civiles influenciados claramente por el uso consuetudinario de estupefacientes. Amigos, nos vemos la semana que viene y recuerden que pueden seguir mandando sus fotos con sus Fabre Besos para estar cada vez más cerca de su ídolo, Pablo Fabreat. Y recuerden, mañana en el Andermovie de Movie Center pueden ver un show de un capocómico excepcional. El show del Tibaldo 2.0, así que si quieren, adquieren sus entradas cuando quieran. Chau y recuerden. Metió el chivo, el autochivo. Entró como por un tubo, sí, sí, sí. No, es increíble. Nos obligaron a ser obligados. Ah, claro, claro. Estoy a punto de confirmar. Atención, mis fuentes me indican que los militares, los supuestos militares del supuesto video van a lanzar y presentarlo en sociedad en los archivos F, en breve. Yo te voy a decir una cosa. Llamate al silencio, Federico Pablo, Pablo Federico, como quieras, en el orden que sea, porque en breve vamos a tener a una chica, una muchachita que salió a decir algunas cosas. Hay fuertes declaraciones de una muchacha para contigo. Atento, ¿eh? Atento, porque yo también tengo mis fuentes. Se quedó mudo, se quedó mudo. Yo también tengo mis fuentes. Manuela está, te digo que es una cosa, esta carrera de periodística. Lo sentimiento, lo sentimiento. Lo sentimiento, lo sentimiento.